Saludos a todos, mi nombre es Javier Camargo, soy miembro de la Comisión Bíblica Diocesana de la Diócesis de Mar del Plata, Argentina. En este pequeño video para la FEBIC voy a explicar qué es la Comisión Bíblica Diocesana, qué tareas realiza y algunas otras cosas más sobre esta comisión. Y bueno, entonces, ¿qué es la COVID y qué es la Comisión Bíblica Diocesana? La Comisión Bíblica Diocesana, COVID y por sus siglas en español, es el organismo de la Diócesis de Mar del Plata que se ocupa de la pastoral bíblica y de llevar la Biblia a los distintos ámbitos de las distintas pastorales diocesanas. Fue creado en el 2001 y a partir del año 2003 es miembro afiliado de la FEBIC. En este momento está conformada por 15 integrantes nombrados por el obispo, tiene un asesor y un presidente también. Las tareas que se programan son realizadas por todos los miembros de la COVID y en conjunto y son decididas en diferentes asambleas que se realizan a lo largo del año. Y bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de la COVID y son promover la lectura de la Biblia que alimente y desarrolla el sentido religioso, el diálogo de los hombres con Dios en la liturgia, en las familias, en los grupos y en las comunidades? También es orientar una lectura creyente, espiritual y eclesial, sentada en Cristo, que colabore eficazmente en el compromiso de la constitución del reino. También es poner en práctica los capítulos de Beibergum y del Concilio Vaticano II y los capítulos de la documentación de la Pontificia Comisión Bíblica, de la interpretación de la Biblia en la Iglesia del 93. También es articular y acompanyar todo el esfuerzo de la pastoral bíblica que surja en distintos ámbitos de incumbencia directa de la COVID dentro de la diócesis. Dentro de las actividades que desarrollamos, se han desarrollado muchas a través de los años. Voy a detallar algunas de ellas, de las más importantes. Se ha desarrollado una metodología de la lectura orante de la Biblia, se anima el mes bíblico con diversas actividades de nivel diocesano y parroquiales, como talleres y charlas. Se han hecho diversas expobiblias diocesanas, algunas de ellas en el 2002, La Biblia en un mundo por descubrir, o en el 2008, Los caminos de San Pablo. En el 2010 y el 2012 se desarrolló La Biblia cristiana y su mundo. Y también se realizaron una exposición de 45 láminas, donde se hace un recorrido para introducir el fascinante mundo de la escritura. Esta exposición es itinerante, se ha realizado en Mar del Plata, que es la ciudad central de la diócesis, pero también en diferentes parroquias de la diócesis, para llevar esta información a cada espacio, zona de la diócesis. También se han realizado subsidios y materiales para las parroquias, capillas, comunidades, para poder ayudar al entendimiento de la Biblia y a su mejor interpretación. Dentro de algunas de sus actividades, también se celebró el Día Bíblico Nacional, el último domingo de septiembre, subsidios para guiar en las misas, diferentes talleres y cursos sobre temas bíblicos y de lectio divina en Mar del Plata y la zona, acompañamiento y guía para el tratamiento de temas bíblicos a diferentes organismos de la diócesis, adquisición de textos bíblicos y Nuevo Testamento para facilitar su acceso, en especial hincapié en el tema económico, ya que se sabe que a algunas personas les es muy difícil acceder. También interrelación con diferentes entes de la diócesis, tales como el CEDIER, o también internacionales como FEBICO, el área bíblica de la Junta Nacional de Catequesis, el Consejo Pastoral Diosesano y otras muchas instituciones. También se colaboró para la realización del ENREVI en la Región B en el año 2004 y 2013, y se participó en diversas exposiciones de libros. Dentro de nuestras actividades virtuales, podemos marcar las más importantes de este momento, que es el curso de Bíblico Básico con San Jerónimo Aprendemos y Vivenciamos la Sagrada Escritura, que se está realizando en este momento todavía, en el cual se pueden anotar, y también la Diplomatura de Sagrada Escritura con orientación a la animación bíblica, que llevamos en la tercera edición, una diplomatura en este momento de un año y medio con un año extra, paga, pero posibilidad para todo el mundo que pueda acceder en español y que puedan acercarse a la Biblia, pero de una perspectiva de animación bíblica de la pastoral, tal como me indican los documentos de aparecida. Estos cursos se pueden acceder en la EUT de Mar del Plata, y ahí pueden adquirir más información. También estamos en las redes sociales, en nuestro blog, covidmdp.wordpress.com, en nuestro Facebook, donde respondemos diferentes preguntas para la gente que lo desee, y también poseemos un Instagram, que en ciertos momentos hicimos actividades de imágenes con la Biblia, para llevar el Evangelio de cada domingo, y vamos poniendo las diferentes actividades que disponemos. Espero que esto les haya sido de interés. Desde ya, muchas gracias por dedicar este tiempo para escuchar, para conocer un poco más lo que es la COVID-19. Saludos en Cristo a todos, espero que tengan un buen día. Saludos en Cristo a todos. Gracias.